Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, chicos, grabamos este clip y despido el directo Señores, señores, señoras, damas, caballeros, tengo que contaros que Nike nos vacila Sí, sí, tal cual lo estáis escuchando, la marca deportiva Nike, que viste al Atlético de Madrid desde hace muchos años, nos vacila Y vosotros me preguntaréis, no, Juanma, pero por qué, por tal, no sé qué, por qué Muy fácil, ¿vale? Si ya hubo el vídeo aquel que me cabreé mazo porque la camiseta titular del Atlético de Madrid la próxima temporada iba a ser esta tremenda fealdad de remera ¿Vale? Pues de los creadores de tremenda fealdad de camiseta que parece que la ha hecho alguien sin ganas Tirando botes de pintura y que parece que se le ha caído ahí pintura roja y ha cogido brochazos y la ha dado Hay más blanco que rojo en la camiseta, no me gusta que haya más blanco que rojo en la camiseta ¿Acabaremos jugando de blanco? Sí, o sea, de hecho al Barça ya le están pidiendo que traigan de vuelta una segunda equipación blanca Imagínate ver al Atlético de Madrid vestido de blanco, ¿sabes? O sea, puede ser un suicidio colectivo Bueno, pues primero esta camiseta que como veis es feísima, es que es fea con ganas, pero con ganas Pues de estos creadores mismos llegan los creadores de la segunda equipación, ¿vale? ¿Vale? Azulita y rosita con desteñido ¿Nunca os ha pasado o le ha pasado a vuestra madre o a vuestro padre o a vuestro hermano Que se le ha desteñido algo con lejía o que se os ha caído lejía en alguna ropa o algo de eso? Bien, pues esta camiseta es eso, ¿vale? Se le ha caído lejía por aquí abajo en la camiseta para hacer esas cosas tan horribles, ¿sabes? O sea, horribles, no, no, no es que ya la cosa no es que no me guste, es que la cosa ya es que ya no saben qué inventarse Con lo bonito que sería, como siempre ha sido el Atlético de Madrid, primera camiseta rojiblanca, no la líes Rojiblanca, rayitas, rayitas, no, brochazos, rayitas La segunda camiseta azul y la tercera ya le pones un color amarillo, le pones un, yo qué sé, tío, un verde Lo que quieras, pero no hagas experimentos con las segundas camisetas, tío ¿Te las comprarías por ser nuestro Atleti? Miguel, no, no me las compraría Primero, no me las compraría porque no me gustan Y segundo, yo no me gusta el escudo que hay ahora, con lo cual no compro camisetas con el escudo de ahora Porque no me gusta y no estoy a favor de él Respeto a quien le guste, respeto a quien se las quiera comprar, de verdad Pero a mí no me gusta, con lo cual lo que estoy haciendo ahora es recopilar en tienda de segunda mano Camisetas de temporadas antiguas Y seguramente dentro de poco me dejé un buen pastón en bastantes camisetas antiguas del Atlético de Madrid Pues porque me apetece, ¿no? Porque en su día pues o no pude comprármelas o eran muy caras o lo que sea Y me las quiero comprar ahora y todo lo que me ahorro en estas camisetas Porque estas camisetas van a valer 100 pavos, ¿eh? O sea, la camiseta que os he enseñado antes de los brochazos va a valer 100 pavos ¿Vale? Esto va a valer 100 pavos ¿Ok? Y encima el pantalón rosa O sea, el pantalón rosa, aquí lo ponen rojo, pero el pantalón va a ser rosita O sea, qué vergüenza, tío, qué vergüenza En fin, algún día espero que Puma o alguna marca interesante venga a salvar al Atlético de Madrid Porque si no Nike acabará haciendo como ha hecho con el Barça Nos pondrá las rayas horizontales y nos pondrá cuadritos para que parecemos Croacia, seguramente Pero bueno, respeto a todo el mundo que le gusten, obviamente Yo solo estoy aquí para daros mi opinión Me podéis dejar la vuestra aquí en los comentarios Un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Adiós!